San Carleños, todos al estadio, domingo 3 de la tarde, los Toros del Norte reciben al equipo de Belén. San Carleños, este partido es fundamental, entre todos tenemos que sacar el equipo adelante, costo de la entrada, 3 mil colones, Mundo Deportivo, Televisión y Radio, unidos en campaña, apoyando a los Toros del Norte, domingo 3 de la tarde, Estadio Epital, San Carlos Belén, 3 mil colones, el valor de la entrada, te invitan, Prefabricados, Zona Norte, en la Marina de Aguasercas y en Vital, 24-74-36-36, 4-73-2020, haga su sueño realidad y construya con Prefabricados, Zona Norte. Universidad San José, el motor de tus sueños, apoyando a los Toros del Norte. Chicharonera y Sport Bar, entonces qué, antiguas instalaciones del restaurante La Mercedes en Sucre, pregunte por el plato del mejinguero y el estilo del entonces qué, recuerde, 500 metros antes del Puente de la Vieja, en Sucre, viernes y sábado abiertos hasta las 2 de la mañana, el mejor ambiente de la zona norte, en Chicharonera y Sport Bar, entonces qué, en Sucre, 500 metros antes del Puente de la Vieja. Farmacia del Pueblo, La Fortuna de San Carlos, todo en productos medicinales, macroióticos, toma de presión, inyectables y mucho más, 24-79-72-64. Supermercado Granada Número 1, la esquina más sortida de Ciudad de Quesada, con horario de 7 de medianoche, 24-60-0703. Impresos de Norte, 50 metros norte del Supercompro, en Barrio San Antonio. Hotel Don Goyo, 50 metros hacia el sur de los funerales de justicia, las habitaciones más confortables, excelentes precios, visítenos en Hotel Don Goyo, para reservaciones 24-60 y 17-80, Hotel Don Goyo, apoyando a los Toros del Norte. Funerario, El Milagro de la Fe, atención 24 horas, estamos en Barrio Jardín, 24-60-3204. Bellar, en Plaza San Carlos, contigo aclaro, todo en florecería, decoración y más. Bellar, contigo aclaro, en Plaza San Carlos. Y Publicidad Román, la empresa publicitaria de la zona norte.